Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Botucarrea con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de febrero, estamos ya con el mercado acabado Y he hecho los tres pinchajes gratis, vale, que no se me ha olvidado, simplemente los he hecho para hacerlo fuera de cámaras Y los he hecho ya, vale, una vez acabado ya el mercado de invierno Estos tres jugadores son los que vais a ver a continuación Gabriel Jesús, Milan Escriñar y Raheem Sterling Quitamos dos jugadores al City, que se joda el City, que me he quitado Sané Que se joda el City ahora, que se queda sin Sterling y sin Gabriel Jesús Y que se joda el Barça, hombre, también un poco Barça al que le robamos a Milan Escriñar No sé si Escriñar será importante en nuestro equipo Tenemos a Sule ya con 90 de media, tenemos a Baram por ahí cedido 92 Seguimos teniendo banda de Kikuli Bali, que todavía no ha bajado ninguno de ellos Aunque Kikuli Bali está cada dos por tres fuera Y en cuanto a Sterling y Gabriel Jesús Gabriel Jesús no será importante y Sterling solo sí sube de media Y creo que ni siquiera en esa situación, porque tenemos a Sané por ahí King con el potencial dinámico quizás suba esta temporada, no sé, veremos En fin, vamos a continuar Tenemos partido contra Getafe Venimos de hacer un pleno de victorias en Liga, la verdad Es que no sé qué deciros de la Liga, no, hemos ganado 21 partidos de 21 Lo normal sería volver a ganar ahora, a Getafe ¿Ganaremos? No lo sé No lo sé, pero sería lo normal, sin ninguna duda Tenemos a la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey, ojo a ese partido que va a ser interesante Y después tenemos a la Real Sociedad de nuevo, pero en Liga Pues hay que jugar un partido de estos dos, creo yo, ¿no? O antes de las semifinales o Copa O antes de los octavos de Champions, aunque aquí hay tiempo realmente Hay tiempo entre un partido y otro Claro, pero si juego con los titulares aquí, titulares también en la Copa del Rey Y suplentes en la contra Getafe Podría ser, ¿no? Sí Sí, podría ser, ¿no? Podría ser, y suplentes contra Getafe podríamos jugar Sí, sí, podríamos jugar, sí Vale, pues jugamos contra Getafe Y ya a partir de ahí, pues vamos con el episodio simulando Tenemos las semifinales de Copa, octavos de Champions Episodio interesante La racha la vamos a prolongar Pues si voy a jugar, seguro Y sin jugar Bueno, sin jugar no lo sé, que los suplentes en simulación Les cuesta Les cuesta un poco, porque en el anterior episodio Vieron la cara No sé qué ha dicho, pero vamos, que sí, que sí Que el equipo está perfectamente El equipo está perfectamente, tíos Hemos ganado los 21 partidos de Liga que llevamos ¿Cómo vamos a estar? Vale, pues vamos, vamos contra Getafe Vamos contra Getafe directos Fabián no ha salido cedido, Fabián Una pena que no haya salido cedido Porque aquí, pues no está teniendo los minutos que debería Y en otro equipo quizá, pues podría progresar mejor Y podría hacerse con un puesto importante En fin, aquí... ¿Qué ha pasado aquí? Ah, bueno, aquí teníamos a Walter Benítez lesionado, ¿no? Si no me equivoco Efectivamente Vale, por eso le teníamos ahí a Maxime Dufresne Podría utilizar a Ter Stegen Pero teniendo a este jugador joven Que es nuestro Vamos a utilizarlo a él El resto, al once de suplente que todos conocemos Vamos a por el partido contra Getafe En casa En Bernabéu Y a por tres puntos más Nieva en San Martín Nieva en Bernabéu Vamos a enfrentarnos Al Getafe Y vemos ahí a Luis Figo en la grada Vale Vale No sé qué está Figo ahí, pero Pero oye, ahí está Vale Con Fabián como capitán De este equipo suplente Este equipo suplente que es una maravilla De verdad Me encanta este equipo suplente Con la cantidad de media punta que tenemos ahí Y vamos a liarla un poco Que bien Cubo dejando espacio para Fabián Que la revienta Y marca un brazo Cubo que controla Cubo que la cruza Y Cubo que hace el segundo Entra solo el segundo Palo Graín Que va a empujar ese centro de Gozier Que está entrando muy bien Por esa onda izquierda Vaya pasecito de militado Pues ha acabado la primera parte Tres a cero si no me equivoco Aunque el Getafe se ha podido Se ha podido poner por delante No Ha podido marcar algún gol Ha podido marcar algún gol el Levante El Getafe, perdón No sé de qué estoy hablando, tío Se me está yendo la cabeza El Getafe podría haber marcado algún gol Dufresa ha salvado Hemos tenido algún error En la salida del balón Pero el partido tenemos muy, muy controlado Que balón ha colado Odegar para Cubo Que va a entrar dentro del área Penalti No, ha tirado Creo que he tirado No, no, sí, sí Va a pitar el penalti En estas jugadas realmente Debería pitar penalti Lanzo así el debate, ¿no? Se debería pitar penalti Yo ya he tirado En este caso Cubo ya ha tirado Y ha tirado fuera Se debería pitar penalti Cuando la entrada llega tarde Dejo ahí el debate, ¿vale? Aquí ha pitado penalti roja No tengo yo tan claro No tengo yo tan claro Que se debiera pitar penalti En este tipo de jugadas En este tipo de acciones Se lo vamos a dejar a Cubo, ¿vale? Aunque, bueno, Cubo y Fabián Tienen los mismos atributos en penalti Y McAllister es que tiene más Pero no solo tiraría mucho penalti La verdad Es posible que falle No os voy a engañar Es posible que falle el penalti Pero bueno Bueno, cago marcado Pues guardo el Cubo de penalti Y no solo vamos a ver penaltis Ahora el Messi Z Que se queda con uno menos Así que esto puede ser Esto puede pasar De un partido que estaba bien encaminado A una goleada histórica A ver, a ver, a ver Creo que ha tocado el defensa Igualmente aunque haya tocado el defensa El gol es espectacular Es un obús Es un obús Ese efecto que coge el balón de Odega Creo que ha tocado el defensa Vamos a verlo repetido Porque eso ha salido demasiado bombeado Que no puede ser Es un tiro de Odega normal Vale Vamos a verlo repetido Porque A ver, a ver, a ver A tocar el defensa, ¿no? Vamos a hablarlo repetido Por favor A tocar el defensa No, no, no No ha sido un tiro normal Efectivamente ha tocado el defensa Y se convierte en un obús Completamente imparable Golazo de Martin Goddard Que es lo único que le faltaba ya Para cerrar el partidazo que ha hecho ¡Hostia! Pues se quiere sumar el Getafe Aquí a los golazos A medallar A medallar No sé cómo se pronunciará el nombre de este jugador Pero Pero se acaba de sacar así un golazo de la nada Estaba presionándole con Fabián No había forma de quitarle el balón Ahí ha tenido espacio Porque yo estaba con Fabián Intentando presionarle Debería haber cambiado a Militao O a Konatei Para intentar cerrar el tiro Y me dio golazo de esa marcada Pues muy bien Pues muy bien Gol de ese tope Hamdaya, por cierto Abderrazak Hamdaya Gracias a Odegaard Es una maravilla jugar con Odegaard Es que es una maravilla Abraim que vuelva a empujar un balón Pero bueno, hay que estar ahí Para empujarla Han marcado dos goles Empujando Los dos Pero tienes que estar ahí Para empujarla Y lo de Odegaard es Es una maravilla Es espectacular Es un jugador increíble He entrado a Odegaard Y como me ha dado la gana Y me he puesto en pase ahí A Abraim Para que solo tuviese que empujarla 6 a 1 Ojo Palacios Que lo va a tener Ojo Palacios Que evita la entrada La deja atrás Y Martin Odegaard Marca otro más 7 a 1 He buscado a Odegaard He buscado a Odegaard No os voy a engañar He buscado a la actriz con Odegaard Quizás tendría que haber finalizado Con Palacios Pues quizás Espérate que todavía no he quitado Ahora sí Te podrías haber ahorrado eso En fin 7 a 1 7 a 1 7 a 1 Exhibición total De Martin Odegaard Exhibición total de Martin Odegaard Con dos goles Con una asistencia brutal A Kubo en la jugada del penalti Y alguna asistencia más habrá dado Seguro vaya Pero vamos También robos de balón Ahí en el centro del campo Brutal Brutal Lo de Martin Odegaard Buen partido también de Kubo Siempre me gusta Kubo McAllister A McAllister no lo he terminado de pillar No lo he terminado de pillar yo El punto a McAllister Fabián Tremendo Es Sin duda el mejor del equipo Aunque Odegaard Es el que más luce en ataque Porque evidentemente Fabián lo tenemos más atrasado Pero Fabián es el mejor Sin duda Y bueno Gran partido Gran partido en general Me ha gustado también Gociere Gociere En ese extremo izquierdo Creo que es el primer partido Que jugamos con Gociere de titular Antes teníamos a A Vinicius Y la verdad es que muy bien Me ha gustado Me ha gustado el partido El partido ha sido Con Até y 9,6 Con Até y Milita No han estado muy finos En el gol de Getafe Para que no vamos a engañar Pero se lo hagan con Até Pues con Até Odegaard han sido Dos goles y dos asistencias Exhibición Exhibición total De Martín Odegaard En Getafe Cuatro tiros Entre esa puerta Es lo que he dicho Ha tenido sus opciones En la primera parte De marcar algún gol Y en la segunda Marcar un golazo Es un golazo No recuerdo el nombre Del delantero Andaya ¿no? Andaya o algo así Vaya nombrecito Y vaya delantero Pero también es normal Lo que no tenemos que Getafe a día de hoy Es que no los puede mantener Tampoco gusto tiempo Estamos en la cuarta temporada Han pasado tres años Y son bastante veteranos Todos Bueno ¿Por qué no hemos visto De Jong en el campo? Estamos rotando Básicamente Vienen las semifinales de Copa La racha Pues la racha La mantendremos Bastante tiempo Espero ¿Cubo os ha dado Y la victoria Ha sido el nombre del partido? No El nombre del partido Ha sido Con Até ¿Cubo ha jugado Con la verdad? No, no Si Cubo ha estado muy bien Pero el nombre del partido Ha sido Con Até Bueno No me he fijado Igual tiene Igual tenía Cubo La misma valoración Que suele Puede pasar Puede pasar Bueno pues Odegaard Exhibición brutal Y poco más que decir De Martín Odegaard Vale Cosas que decir ahora De Jadon Sancho Tiene ya 92 y media Que es el potencial que tiene Entonces es un jugador Que yo ya no voy a entrenar más ¿Lo puedo seguir entrenando? Por supuesto que lo puedo Seguir entrenando Pero ya ha llegado El potencial 92 Entonces yo ya voy a dejar De entrenar a este jugador Porque no No lo veo sentido Entonces vamos a buscar Jugadores para entrenar ¿Tengo alguno? No 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 tengo Vamos a entrenar A jugadores de filial Problema No sé a cuánto voy a subir Tengo sitio para subir a 3 Quiroga puede ser uno Más Más del filial Por aquí no hay nada 58 castillos 57 niatón No hay muchos, eh No hay muchos Pero venga Por ejemplo Castillo Y el otro se lo vamos a poner Por ejemplo A Nieto Que es el otro que hay Y así repartimos un poco esto Claro, pero es que Dusfres ya tiene 80 también Vale, vamos a poner Entrenamiento doble a palacios Que está en el primer equipo Y ya está Creo que hay un jugador más Del filial Pero bueno Le dejamos doble a palacios Que tampoco va a pasar nada ¿Qué le podemos poner? Visión pase corto Visión pase corto puede estar bien Porque es segundo delantero No, venga, venga Mejora esto Mejora esto Tiro lejano Y todo eso, sí Esto puede estar muy interesante Vale, pues tenemos ahora mismo A palacios con entrenamiento doble Y tres que ahora mismo Están en el filial No sé si lo subir a primer equipo Ya veremos Bien, partido contra la Real Sociedad La Real Sociedad Revelación de la Copa del Rey Esta temporada Revelación de España ¿No? De la Liga Española En general Esta temporada La Real Sociedad Precisamente con Martín Odega ¿No? Con uno de sus puntales Bien, pues Contra esta Real Sociedad Nos vamos a enfrentar Con el equipo titular Vamos con todo No me pío Lo más normal es que ganemos Pero Pero Es que con los suplentes Este año, tío Lo más normal es que ganásemos Con los suplentes La Real Sociedad Pero Este año ha quedado de poco Si es que las Real Sociedad Están preocupados Bueno, quizás El ritmo, el ritmo Pues el ritmo lo mantendremos Pues claro que mantendremos El ritmo, por supuesto ¿Quién nos va a parar? ¿Quién nos va a parar Con el equipo que tenemos? ¿Quién nos puede parar? Ya no ¿Quién nos va a parar? ¿Quién nos puede parar Con este equipo que tenemos? Prácticamente nadie Vamos a entrar a la Real Sociedad Contra la Real Sociedad En casa, en el Bernabéu Este partido de ida Y podemos sentenciar La eliminatoria No lo hacemos No lo hacemos Un 3-1 Yo creo que deja La eliminatoria abierta Y más con una Real Sociedad Que ha estado Prácticamente 40 minutos Con un jugador menos Lo han de expulsado No me ha gustado mucho, eh Y Koulibaly Lo cambian en el descanso ¿Qué le pasa a Koulibaly, tío? ¿Qué le pasa a Koulibaly? Bueno, no lo sé Ha marcado Dybala Keynes Melanti Y hay Don Sancho 3-1 Un 2-0 no se deja fuera Entonces Y un 2-0 no es un resultado imposible Lo más normal es que Pasemos a la final Pero Pero No descartaría No descartaría Que la final peligrase No creo que No creo que haya problemas Para pasar Pero igual Un 2-1 Un 1-1 Algo así Algo así Ojo Ojo Realmente el 1-1 No es peligroso Pero bueno Konatel Salke 80 millones Vale, no sé de dónde saca Salke 80 millones Pero bueno, esto lo vimos ya Al final del episodio anterior Y Konatel saldrá Bueno, no es un problema No considero que sea un problema La salida de Konatel Bien, rueda de prensa Porque nos volvemos a enfrentar A la Real Sociedad Esta vez en Liga Aquí me da igual Los goles Me da igual todo A mí lo que me importa Es ganar el partido Si es 0-1 Es 0-1 Si es 1-2 Es 1-2 Y si no ganamos Entonces sí me preocuparé Los ánimos de la Real Sociedad Tío Que me da igual Los ánimos de la Real Sociedad Y de cualquier equipo Al que nos enfrentemos El equipo al que nos enfrentemos Va a querer ganar el partido Por muy buenos que seamos O se piensa la gente Que no querían ganar A Liverpool en la Premier League Pues por supuesto que querían ganar A Liverpool en la Premier League Pero es que es un equipo tan bueno Que es muy difícil de ganar Y prácticamente ningún equipo Ha podido ganar A Liverpool en la Premier League A su poco el Watford En fin Era Sociedad de Real Madrid Vamos Vamos a ver el partido En la noeta Y 0-3 Mira, pues este resultado Habría sido mucho mejor Para la Copa Que el de antes En fin Kane Kane falla un penalti Lo de los penaltis Fallados por Kane Se está empezando a convertir En costumbre No me gusta No me gusta Fallamos estos penaltis Demasiados penaltis Provocamos penaltis Prácticamente en todos los partidos Es increíble Bueno, ahora acabo también Frecky de Jong Y también lo ha hecho Kilian Mbappé Muy bien 0-3 Victoria 3 puntos más Y seguimos con nuestra racha De victorias En la liga Increíble, ¿no? Lo que estamos consiguiendo Castillo suba 59 No sé qué potencial tiene No tengo ni idea Pero de momento Lo voy a entrenar Y entrenando Y ya si empezamos a ver Que llegan mensajes Que se ponen pesados Y tal Pues miraremos la media Miraremos el potencial Y tomaremos una decisión No me interesa Canadá No me interesa La República Checa Y lo siento mucho Pero no me interesa México Vamos a ver Si rechazándolas todas Empiezan a llegar Pocas diferentes De otras selecciones Más interesantes Sobre todo Alguna selección Que dispute competición En esta temporada Que no sé si hay competición Uff Año después de Mundial ¿Qué hay? ¿Es año libre? Sí, porque es Eurocopa Copa Confederaciones Mundial Y la Copa América Ahora coincide con la Eurocopa Por tanto No hay competición Esta temporada Creo que debería ser así No estoy seguro Porque aquí Pero claro Eso es como funciona La vida real Porque con la Copa América Están haciendo un lío La vida real es increíble No saben ni la Conmebol Cuando se disputa la Copa América Con esto de la Copa América Centenario me hicieron Ahora Bueno, hicieron Copa América Este verano anterior Van a hacer otra vez Copa América este verano No saben ni la Conmebol Cuando es la Copa América Entonces Si no saben ni la Conmebol Menos lo van a saber Los EA Para hacerlo aquí en el juego Entonces Lo que tengo claro Esta temporada no hay Ni Eurocopa Ni Copa Confederaciones Ni Mundial Copa América hay No tengo ni idea Lo normal es que no Pero no descartaría Que se la hubiese No lo sé No lo sé Es muy raro todo Bueno Vale Inter de Milán Inter de Milán Se pone una cosa seria Llega a los octavos De la UEFA Champions League Y nos jugamos Parte del pase En este partido de ida Que jugamos en Milán O no Porque igual se aplaza Por el coronavirus No, no se aplaza No se aplaza Marca Kane Y es un 0-1 Es un resultado corto Pero bastante Correcto Es un resultado correcto 0-1 Victoria Sin encajar goles Para eliminarnos El Inter tendría que hacer 2 Así que ya Tenemos una ventaja Buena Es una ventaja buena No es una ventaja Decisiva Pero si buena Es buena Victoria sin goles en contra Y Deja al Inter Con la necesidad de marcar Dos goles fuera Para eliminarme Eso está Está muy bien Está realmente bien Vale Robert Tom Por cierto Se perderá la vuelta Aquí Bueno pues Fabián pues Fabián Entiendo que estoy desenfadado Pero es que tendría que haber salido Cedido Es que esto ya Esto ya no es cosa mía A Fabián Si el juego Funcionase bien Habría sido cedido A algún club Si es que me da igual A algún club Champions Incluso Se podría haber cedido Perfectamente A cualquier club De la Champions Si tiene 90 de media Pero es que Si no llegamos a oferta Fabián Crack Yo Poco más puedo hacer Bien Nos enfrentamos ahora Al Levante Unión Deportiva Tenemos Bueno Varios días de descanso Antes de enfrentarlos Al Málaga Así que no debería haber problema Aunque los cintulares Vuelvan a aparecer Sé que uso mucho Los cintulares Pero es que De verdad Si yo supiese Que los suplentes Van a ganar los partidos Yo usaría mucho más A los suplentes Es que solo os tenéis que ir A misericordia Es el año pasado Donde los suplentes Jugaba mucho más Pero es que no me fío Es que este año Yo lo siento mucho Pero es que no me fío Es que no me fío Siempre que había Champions El año pasado El partido de liga Lo jugaba a los suplentes Fuesen castas Fuesen fuera Fuesen donde fuese Siempre jugaba a los suplentes Pero este año Es que no me fío Es que no me fío Y ya veis Como compiten los equipos En las ligas De esto llevamos Pleno de victorias Y sacamos 11 puntos al Barça Que es una ventaja A ver Es una ventaja Bastante buena Pero 11 puntos En 24 partidos Habiendo ganado Los 24 partidos Nosotros Hombre pues tampoco es tanto Tampoco es tanto Y teniendo en cuenta Que de esos 11 3 los han perdido Contra nosotros Realmente han perdido 8 puntos En 23 partidos Tampoco es tanto Es que no está Tampoco es tanto En fin Mala Ya pues tenemos A la Real Sociedad De nuevo Las semifinales De la copa En principio Hay varios días Esto se juega El viernes La copa El martes 1 a 4 Marca los 4 fantásticos Bueno los 4 fantásticos Realmente es con Dybala Pero Dybala No está apareciendo Mucho más Últimamente Está apareciendo más Frenkie de Jong Así que bueno Marca los 3 de arriba Y Frenkie de Jong Este que se suma 1 a 4 3 puntos más Y Terecegen Que no para de quejarse Terecegen Vamos a ver Voy a contestar De mala manera Para que se enfade Y pida el transfer request Tío A ver si así se va 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 Vale Sigamos La Real Sociedad Sí, finales de la copa Vamos a meternos a la final Sí o sí A ver Sí o sí A ver Sí, ¿no? La Real Sociedad Que está haciendo Está haciendo buenas temporadas Aquí en el modo carrera Nos enfrentamos a la Real Si no me equivoco En la Supercopa En la Supercopa Nos enfrentamos a la Real Efectivamente Nos enfrentamos a la Real En la final de Copa De la pasada temporada Y en esta Copa Están las originales Oye La Real Sociedad Está compitiendo bien En la Copa del Rey Y en la Liga ¿La Liga cómo? En la Liga no sé No sé cómo está yendo realmente No sé si está jugando Europa League o algo ¿Cómo está la Real? La Quinta Clase La Real está compitiendo bien En este modo carrera En este modo carrera En general No en esta temporada Sino que está compitiendo bien En general Como digo La temporada pasada llegó A la final de Copa Y ahí está jugando Está compitiendo la Europa League Claro La pasada temporada Clasificó para la Europa League Y ahí está en octavos de momento Pero sí que la Real Sociedad Está compitiendo bien Es un equipo Es un equipo que me gusta La Real Sociedad De hecho Tenemos un modo carrera Con la Real Sociedad Me gusta Me gusta la Real Sociedad Me gusta Pues si metáis a la Real Sociedad En casa Hoy partéis como favoritos ¿Algo que puede cambiar eso? Pues mira Voy a decir que la Real Se me dice un respeto Se me dice un respeto ¿Está preocupada? Pues no lo sé Espero que no O que sí No sé El ritmo El ritmo Claro Hay que mantener el ritmo Siempre hay que intentar Mantener un ritmo alto De competición Para ganar los partidos Para superar las eliminatorias Para llegar a finales Para ganar títulos Lo importante dentro de El modo carrera Sin duda Bandai y Kulibaly Ya están empezando a notar la edad En cuanto a resistencia Están empezando a notar la edad 75 y 73 de resistencia Claro Comparas con Kimmich Que tiene 97 Que asumira 94 90 de John 82 y bala 88 Kane 84 Sancho 90 el mape 99 de resistencia Robertson O Black no Pero vamos O Black es partero Se mueve poco Bueno Vale Pues Bandai y Kulibaly Empiezan a notar un poco la edad En cuanto a la resistencia Pero el resto del equipo Está perfectamente Nos vamos a enfrentar A la sociedad En el 90 0-3 Hemos ganado en Liga 3-1 Bernabéu 0-2 Kane Kimmich La doble K Y con la doble K Nos vamos a otra final De la Copa del Rey Y otra temporada más Llegaremos a esa final Finalísima ¿Contra quién? Pues contra Leganes O Sevilla Sevilla Vamos a ver el resultado de la ida Se juega ahora Se juega ahora Vamos a dejar el episodio por aquí Pero quiero ver cuál es el finalista Ya que estamos Solo tengo que avanzar un día más Para que se juegue ese partido Y para que veamos Quien nos acompañará En esa final ¿Cómo quedó la ida? Sevilla por cierto Que está en sexta posición Mismos puntos que Tiene la real sociedad ¿Cómo está el tema? A ver Copa Copa de España Copa de España Pues ganó el Leganes 0-1 Ganó el Leganes 0-1 Ojo que podemos tener Final de la Copa del Rey Contra el Leganes Esto sería Increíble Esto quedaría Para la historia de la serie Una final de Copa Contra el Leganes No, estos somos nosotros Copa de España Ojo Estos somos nosotros Por favor ¿Dónde está el resultado? Hola, por favor No ponen el resultado De la otra semifinal Parece que el único equipo Que importa es el mío Parece a la prensa La vida real No, en serio Copa de España Pues el Leganes El Leganes Que se cuela La final de la Copa 1-1 En Casambutarque Y tendremos Final de la Copa del Rey Contra el Club Deportivo Leganes Pues eso lo veremos Dentro de poco Porque estamos ya en marzo Y la final es el 15 de abril De hecho es probable Que en el siguiente episodio Veamos esa final De la Copa del Rey Contra el Club Deportivo Leganes Ojo Final histórica Que veremos En este modo Carrera En esta cuarta temporada Nada más Vale, vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!